La que da mucho de qué hablar en temas de amor es Frida Sofía y es que corre como pólvora el mitotazo de que anda muy entusiasmada la chiquilla con el cantante Adriel Favela, a quien conoció recientemente y quedó prendida de él. Incluso descubrimos que en una reciente entrevista del cantante ella comentó con emojis enamorados a montón. Así es de que como pueden ver en la imagen, ahí está, mira. La cosa es que Adriel tiene novia y pues que lleva varios meses de relación muy estable, así que no creemos que la muchacha esté muy feliz. De que Frida pues le ande queriendo pedalear la bicicleta, ¿no? Ay, qué cosas. Oye, bueno, hay que reconocer que Adriel, digo, es muy encantador. Sí, cómo no. Sí, claro. Es guapo, es talentoso, entonces está bien. A lo mejor ella nomás lo hace como en plan de amistad, si no, Frida no. No, no, y ¿sabes una cosa? A Frida lo que le falta es eso, tener macho en casa para que salga a la calle ya tranquila. Porque ya ves cómo se pone toda sentimental luego. Ay, pobrecita, mi Frida.